¡Suscríbete al canal! 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 grande y luego Mochitos porfis ayúdenme poniéndome poniendo que no alertas, ¿sí? porque no quiero andar preocupada agradeciendo ahorita ¿Cuánto música hay? ¿Ya viste? No he visto pero yo tengo ya una lista de las que vamos a bailar, me lo mandaron los chicos ¿Manda? Ya, ya está todo ready, ya andamos listos Solo ando buscando aquí la captura Amigos, ando muy estresado con Kings No, todo va a salir bien Pero ya tenemos un nombre de Argentina De Argentina También medallión Tengo algo con los medallas olímpicos Eso es bueno Todo va a salir padre, tú no te estreses Mañana tienen llamada, ¿verdad? Igual que la otra vez ¿Y a qué hora? Yo pensé que mañana No, tenías libre No lo veo Yo pensé que mañana ibas a ir a eso Ánimo Juanito ponen Sí, él está triste Qué buen vestido Muchas gracias A ver Ay, espérenme Esta no es la pantalla Un momento, un momento Capidades Monitor Editor principal Ahí está Ahora sí Bueno, outfit de los dos Muchas gracias Andamos con todo Vale, pues mientras Juanita anda con eso Vamos a estar jugando Just Dance 2023 Edition Yes, sir Yes, sir Yes, sir Ari, se siente el espíritu navideño Ay, yo ando con toda la navidad Pero a tope O sea, yo ando con la navidad No sé por qué esta navidad Me ha pegado Como que tanto hype No mames Juan es Santa Claus ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? A ver Las descargas de música No Ay, no alcancé a ver Vale, pues mira Yo ya tengo una listita De Es un nuevo juego Es un nuevo juego Es un nuevo juego Es un nuevo juego Pero si tienes el Unlimited Puedes No podemos detectar tu mando Comprueba que te has detectado Pero con el Unlimited Puedes jugar todas las canciones De las doces pasadas A ver Aquí ando viendo Porque aquí no tengo Unlimited Ya me lo compro Creo Pero no Igual para probar Para canciones nuevas Porque siempre juegas las mismas No, no, no Es una de las siguientes Son las de sobrevivir Me está tirando Que siempre va Siempre va La de Mickey Chico La Mickey Chico La Mickey Chico La Rasputin Con calma Tú siempre quieres Rasputin Con calma Y otra más Mira, me parezco a ella Yo quiero el Wanda Pero es que no es tu perfil Ah, ok Cuando le Oye, ahí se escucha bien De que nuestras voces Y la música Del juego ¿Para qué es esto? Para poner más bebidas Si se escucha Vale Pero quieren que le baje un poquito Descarga canciones Eso ocupará Y eso lo tengo que hacer A puerta O no Porque no sé Si las que tengo Son para eso A ver, probemos Un poco más Más a la música Ok No, hombre No sé bajarla A la música A ver A ver Si lo pongo Un poquito de aquí Ok Configuración Abrirme El escalador Más al micro Dicen Ahí mejor, ¿no? Desde Windows Sí, eso dice A ver Listo ¿Ya? Qué rico el santa Que me dé un beso What the fuck Ok, pues aquí tengo Varias canciones Con las cuales Podemos estar jugando Me quedé con las Mami, es que sí están No, pero como que Me ponen las más jugadas Por mí Porque están ahí Ah, ok Bueno, pues a ver Predicción Echamos una predicción De quién va a ser El santa más bailarín ¿Vas a ganar? No Porque son canciones Que no he probado Así que puede ganar cualquiera Yo no lo sé Yo no sé Sí, cómo miran Yo no sé Mañana Ay Güey Va a ser la primera Mi güey Mi güey Lo llama Mi güey El cinturón ¿Dejo en qué? No alcancé a leer Tengo piel De las chicas pesadas Ahora la traes De topsito Pero si me salgan todas ¿Cómo que no encontramos nada? ¿Cómo? Yo buscaste, no entendi El nombre de la canción Que va a jugar Oye, me gusta Que ahora le pusieron como Como miniaturas Ah, sí, están viendo ya No está extremadamente pequeño Yo lo pondré un poquillo más grande Lo pondrían más grande Déjame ver Cómo puedo buscar Estas canciones La verdad Desconoce Pero ahí está Es que quiero bailar Estas Pero no sé Por qué no me salió ahorita Así está bien Dicen A ver Es que La puedo Como poner Más temería Pero Yo la ponería Nada Sí, dejémosla ahí Ok Porque es que Más grande Creo que no No me voy a ver yo Ahí está Permiso A ver Déjenme Intento otra Oh No, ahorita Mientras estaba Descansando Para volver a aprender El directo Me pedí unos empalmes Y estoy Genísima O sea, en verdad Siento que no me voy a poder Mover nada Una vez les digo Que ni voten por mí Voy a estar Toda turma A todas las criaturas De cuentos De hadas Ni se acomoden Oye No me están Saliendo las canciones No entendí No entendí Tienen que ser Esas Pues sí Estas fueron Las que me subieron Pero No existen Tal vez Están solamente Con el ¿Tú? Ay Qué bonito Se te va así Eso A ver El ultra Muy tarde Dicen No ¿Qué? A ver Chate Espérenme un poquito Porque No me Tienen que Ojar Déjenme ver Si poniéndolo De la prueba Gratis Esto Me Funciona ¿Sí? Porque no Encuentro Las que necesitas Y vamos A bailar Sin gorro Please Te dice Nelly Nelly Es de Santa Claus Es de Nelly El gorro Bien 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 No No estoy Entendiendo Nada De la inmedia También Pero El 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 ¿Qué es? Eso es tan complejo Siento que ya ni me lo puedo acomodar Ya lo traigo muy largo Vale Creo que ya lo tengo Ahora sí Ya estamos Ahora sí Santa se rasuró la barba Sí Es un santo Un poquito Sin pelo ¿Qué es? Oye pero si no está Jugemos las que hay Sí Esa no está A lo mejor Ya Ya lo Ahora sí Ahora sí salen ¿Pero esa no es vieja? No Son las viejas Jostan 2021 Ah sí Entonces vamos del 2022 Yo quiero jugar Nueva Sí ¿Cuál es el juego? ¿Jostan 2023? 23 Creo que me dijeron ¿Cuál es? Estoy preguntando En lo que me responden Jugamos bien trans Para poder ir avanzando ¿Qué es? Aglar ahora Ok Ahora sí Déjenme les pongo esto Elige a tu profe Tú querías ser El pandius Así que está mera para ti Ay voy a que tanza Porque siento que me voy a meter A un lugar Que me voy a tumbar Lo voy a tumbar Vas a tumbar mi árbol Ahí me escuchan ¿verdad? Muy probablemente Que te hagas No Mi amor Es como literalmente atrás O sea Esto va a pasar Yo no quiero que tú O te cambié lugar A ver A ver La valoración de tus movimientos Se demuestra debajo De tu avatar Sí Ah pero Bueno está bien Yo sigo siendo aquella Cambiemos y tú eres Ahora el panda No yo no quiero ser el panda Ok Paca Paca Are you ready for the panda Ay está muy padre Creo que debimos haber quitado La alfombra Pero pero es que no se puede Ya te pegaste Madre Traigo el control En la otra mano Ya valí Esto no vale 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 Yo lo veo Y me espanto De saber Si lo estoy haciendo mal o bien No mami Me vas ganando Pero por un chorale Creo que literal No te alcanzaría con nada En el mundo Se me quiere salir El enfalme Guajala Ah mira Es que esta canción literal Dice yo sé Eh soy el El panda super ferreador Es que tenía la calefacción posta No pero que no te vas a enfermar Mi amor por favor Ya no estoy enfermo Oye pues si te puedo alcanzar eh Si le tengo echando muchas ganas Puedo llegar a ganar Un churro Jajaja Jajaja Jaja Jajaja Jajaja Jaja 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 Ajajaja ¡Madres! Jaja Me volen mucho los brazos M킨s Ay no mames Llevamos una h Ice Of еще Petra Jaja Guan Donном Jaja Ay creo que ganaste mucho Prende el clima Y frío A ver, muy frío Frío, a 20 23 No Yo estoy enferma, niño, tienes que respetar Mi amor, no voy a sudar como jamón Ganó Juan por literal 20 puntos Juan por 20 puntos No puedo creer Ay, mira, qué padre la de nueva recompensa de su bloqueada Me gusta, a ver Yo te había apostado a ti Pues él bailó mejor No puedo hacer al respecto No, es que tenía la mano equivocada No había visto A ver Ya no vuelvo a votar Voten, es lo padre Voten Voten o me enojaré Voten, quiero hacerlo seguir poniendo puntos a todos Bueno, me han contestado una A ver Vamos a darle my way Ahora sí Perdí todo Perdón Le estaba echando ganas Lo prometo Bueno Ay, si le he hecho un chorro al de ganas Si le hubieras echado ganas Hubieras ganado Ya verán, estás hablando mucho Ya me voy a encargar de callarte la siguiente Que bien le tuve fe a Juan ¿Por qué hay unas que no me salen? Stop dropping roll My way This is a my way El final ¿Cuál es esa canción? Se acerca ya ¿Esa canción cuál es? Out of my way Sí, fue porque empecé con el control en la otra mano Si no, si lo hubiera ganado ¿Me estás rayando? ¡Ah! Me está dando frío Stop drop Ahorita cuando estemos bailando ¿Cómo? Pues Pero mis mocos ahorita no lo agradecen Pero ni de chiste Pero mi amor Si yo bailo ahorita sin clima Durante una hora en esta habitación ¿Qué tiene? ¿Qué te pasaría? Pues voy a terminar todo sudado y horrible Pobrecito, bebecito Que lo tengo aquí sufriendo de calor al niño Sí Ya va, ya va Ya va Ando buscando canción por canción Y amén Y amén Y amén Y asar Que salga por favor Que salga Yo digo que las de 2020 Igual lo probamos Pues sí, pero yo solo estoy siguiendo órdenes Creo que Y no Es que además yo quiero ver lo que trae Vamos a ver si esto sale Listo Ahí mero ¡Eh! ¡Eh! Sí salió Ok Pero Bueno, sí, está bien Tú quédate con este contrario Ah, mira Los dos somos unidos Va Ok En este somos la misma persona Así que va a estar más fácil Cambio Después los que tú quieras Pero les recomiendan esas Porque son las que tienen folder hechas de... Ok Ok Pues bailemos esta Sí Bailemos esta Y ahorita vemos la siguiente Tienes que activarlas, ¿no? Sí ¿Sí tienes clips? Ajá Pues bailemos esta Y ahorita le digo a Marquito que me quite los clips No, pues que lo vayan haciendo Marquito Eh... Vas tú Tienes que ponerlo Marquito, ¿puedes por favor quitarme, desactivarme los clips? ¿Qué? 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 Nunca había sido un gato que hace cosas... ¡Guau! ¿Qué? ¿Carracos? No, hombre Si no dan en esto Me voy a enojar horrible ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sac, sa, sa! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sac, sa! ¡Ja, ja, ja! Terrible Cortas patatas, cortas todo, y luego corres como Naruto, y luego giras el cajo. Te voy ganando, si le estoy echando muchas ganas a esto o no. Cortas y cortas el chile. Este es nivel Juan Guardiíso, está fácil. ¿Nombre? ¿Cómo que nombre? Tómate, ajo. Pero yo puedo más que esto. ¿Pues ya te gané? ¿Cómo? Claro que no. ¿Estás bien? ¡Pobrecito! Yo quería ponerme ahí. Peso karma para decirme que no lo estoy haciendo tan bien. ¡Y peso corto! Ay, pobrecita maní. Ustedes sí jueguen con más espacio. Es que nosotros estamos en misero, pero ahorita con tanta cosa no nos hacemos un lujo. ¿Qué es? A ver, bueno, pues vamos a ver entonces las nuevas que hay ahorita. ¿Qué es? Ay, me consigo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se pudo quitarlo de los clips, Marquito? ¿O no? ¿Eh? Pues es que nunca pongo copy. Marquito no está. Eso. A ver, pues déjenme loquito yo. A ver. Un momentito. Un momentito que loquito rápido para poder bailar las otras canciones, ¿ok? Pues lo puse hace poquito. Creo que fue con los Squid. ¿Qué? Y de ahí dije, pues... Un año. Sí, sí. Pues... ¡Ya! Los dejo. ¿Pero tú sabes cómo ponerlos? Eh... Contenido. No. Canal, tal vez. A ver. Canal. Herramientas de streaming. Guarda... Activar clips. Ahí está. Listo. Ok, ya está chat. Tu voz de Juan no se oye. Es que el micrófono no nos capta tanto si no estamos hablando de que se quita. Perdón. Sorry, sorry for party rocking. Ahora sí. Perdón. Listo. A ver. ¿Dónde tienes tu control? A ver. Vamos a ver. No manches. Está... We don't talk about Bruno. A ver. No mami. Qué chido. Qué chido. Ay, los dos somos Mirabel. Ay. ¿Por qué no quieres ser Mirabel? ¿Por qué no quieres ser Mirabel? Mirabel la verga. Yo quería ser la abuela madrigal. No. Mirabel es la chida. La abuela... Era maldita. Era una groser. Mira qué padre esto. También está nosotros. Hola, hola, hola. ¿Qué onda? No se habla de Bruno. Esto en mi boda fue. Porque no podemos ser nosotros. Esta vez. Mi bruna. Esta vez. Bruna. O esta vez. O esta vez. Bruna. O esta vez. O esta vez. Sí, está padre. Da un juego. Tu cuento de historia lo hago yo. I'm sorry mi vida go. Bruno. Ay, cabrón. Ja, 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 ja. Y tu hada en un huracán. ¡Y vénazbel! Pero en verdad. No. No, no, no. No se habla de Bruno. Hey, llegó la otra. Qué padre, mira. Nos estamos agarrando de la mano. Estoy muy perdido en este. Eres Mirabel, solo eres Mirabel, y ve la mano rosa de Mirabel, es lo que tienes que mover tu propia mano. Pero que esto es imposible. Pero tú dijiste que podías sonar. ¡Ero en su pan, sin plaza por detrás! ¡Al oír tu nombre no hay marcha atrás! ¡En la venda! ¡Eh! ¡En la venda es verdad! ¡Tarra, hua, 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 hua! ¡Ya quiero que salga la hermana! ¡No, no, no! Creo que nos están yendo muy mal a los dos. Así son bailarines profesionales. Te veo con pegar tu pelo. ¡Claro, hua, 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 hua Wow, están saliendo todos los Madrigal, esto es muy mágico. ¿Qué le pasa a Santa Claus? ¡Que nadie me hable de Bruno! ¡Que nadie me hable de Bruno! La de Talán, mira, si cae amarela suave. ¡Isabela, tu amor llegó! Mira, están todos los Madrigal. Nadie baila con la abuela, todos odian a la abuela. La abuela está riquísima, ¿qué dijo? Te cuento la historia, lo hago yo. ¿Ya? ¿Por fin? ¿Ya cuándo se va a acabar? A la madre. La abuela era como la mamá de Giri. Oye, qué chido es. Esa está padre, sí, me gustó. A ver. Y aparte estaba muy padre, como la ambientación, ¿no? Sí, pero estaba muy bien. Sí, esa creo que era el de Giri. A la madre, me cansé. ¿Te gusta cómo gana esta parte? Me encanta. La verdad es que yo no sabía si era la canción o eras tú. Las huellas. ¿Y te gusta cómo era? ¿Te gustó eso? A ver. Inicio. ¡Ay! Tú me ayudas eligiendo porque yo me emocioné y agarré esa rápido. A ver, quiero cansarme. No, no queremos. No, no, no. Además, que son las nuevas. Mira, una de jeans. Pon nuevas. Just Dance 2023. ¿2023? Sí, 2023. A ver, ¿y cómo puedo poner las nuevas? ¿Estados de ánimo? ¿Quieres bailar algo triste? Guau, mi amor. Los es increíble. Al igual con Playlist. Mira, K-Pop de Just Dance. ¡Dynamite! ¡Dynamite! ¡A huevos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A huevos, huevos! Pero solamente Dynamite. La única que me sé. Ok. Pues, vamos a hacer T-Bomb. ¿Quién es T-Bomb? ¿Te llama T-Bomb el que la canta? El primo del T-Bomb. T-Bomb. ¡Guau! ¡Qué padre! Yo quería ser Gin y luego hacerle... ¡Hop! ¡Hop! No, no lo crees. ¡El T-Bomb! ¡El T-Bomb! Oye, yo estoy muy mala bailando. Esos que me van a sacar el clip bailando horrible. Yo sé que me parezco. ¡Uh, uh! ¡Eh, eh, eh! Nadie nos tíos de tíos de Santa Claus en la noche. Estou humillando. ¡Oh, no! ¡Qué pedo! Si me estás humillando. ¡Qué ron! Sí, por eso no quieres bailar las que yo me sé, ¿verdad? Porque vas a perder. La madre de eso solamente los va a hacer Michael Jackson. Ya sé. Lo importante es que tú tienes que mover mayormente la mano. Ojalá esté el paso del Fortnite, que es como así, ¿sabes? ¿Achís? ¿Cuál es? Con esta canción. Con esta canción. ¿Tú eres la gente? ¿Tú eres el más fan de Vinylite? Sí. Ya te voy a alcanzar, ¿eh? Por andarle a Bacón. ¿Qué es esta? ¿Es este? Sí. ¿Quién soy yo? Yo soy izquierda. Digo derecha. Yo soy espanta, ¿no? Mi amor, no hay panda. No, yo soy espanta. Mi amor, no hay panda. Yo soy espanta. Déjame morir. ¡Ay, qué bonito bailo. ¡Ay, qué bonito bailo, mi amor! ¡Ay, qué bonito bailo, mi amor! ¡Ay no! ¡Eso es Jimin! ¡Atención! ¡Mirves! ¡No! ¡Él está bailando ahorita! ¡Estoy bailando por la paz! ¡No voy a parar de bailar hasta que dejen ir a Jimin! ¡Salven a Jimin! ¡Queremos a Jimin! ¡Menos guerra, más música! ¡Es verdad! ¡Eso es muy cierto! ¡Él no necesita una escopeta! ¡Necesita una guitarra! ¡Queremos que le den una guitarra! ¡Pero también que lo saquen de la guerra! ¡Tampoco le va a servir mucho una guitarra en la guerra! ¡Queremos que las cosas salgan bien, pase lo que pase! ¡Háganle caso al hombre! ¡Él tiene razón! ¡Pero que gané, cari cabrón! ¡Gané cabrón! ¡Yo no sé si estás ganando tú o estoy ganando yo! ¡Mi amor, yo estoy! ¡Mira! ¡A ver, a ver! ¡Eh, si se parece al Zer! ¡Híjole! ¡A ver, no! ¡No hagamos nada! ¿No va? ¡Gegún yo ahí! ¡A ver! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Caminí yo! ¡No, pero yo siempre era lo... o sea, yo estaba viendo mi puntaje! ¿Y qué tiene? ¡No cambia de nada! ¡No! ¡Qué mamada! ¡Gané yo! ¡Ay, mira! ¡Si te hace sentir mejor, ganaste tú! ¡A ver, cuándo nos echamos! ¿Estás segura que quieres salir de esta actividad? ¡A ver! ¡Es una pasión rápida, suba el volumen! ¡Noche de fiesta, noche de fiesta, noche de fiesta! ¡A ver! ¡Es la primera que Ari gana! ¡Ay, no manches! Pues, pues, la que acabamos de bailar de Dynamite es dificultad extrema! ¡Ay, no está tan difícil! ¡Ay, porque se te hizo más difícil! ¡A ver, cuáles hay! ¡A ver, baila con Disney! ¡Me gusta mucho cómo está todo lo de las playlists! ¡Sí se la rifaron! ¡Eh! ¡Woodie! ¡Woodie! ¿Quieres Woody? ¡Yes! Ok, pero déjame la busco, porque está... ¿Pero cómo la puedo poner? ¿Ahí? ¡Uh! ¡You got it! No, es que... Omitir para... Ah, ok, ok, ok. Dale, dale. Omitir para ir a la siguiente canción. ¡Ay, somos Woody, mi amor! ¡Ay, que me envenenó el abrevadero! Ok, yo soy Arisita. ¿Sí, no? ¡Ay, que me envenenó el abrevadero! You've got a friend in me You've got a friend in me When the road looks Roll ahead of you Miles and miles From the night's From the bed ¿Qué pedo te estoy humillando Woody? Yo también lo estoy disfrutando ¡Jesse! ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? ¡Vos! ¡Andy! ¿Qué le pasa al señor? ¡Andy más grande! ¡Pony! ¡Forky! Llevamos súper poquitas estrellas para lo fácil que están ¡El culito de Woody! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡La niña malagradecida! Esta niña es muy grosera Aquí odiamos a Bonnie ¡Bailas! ¡Y tú también odias a Bonnie! ¡Ahí listo! ¡Ahí listo! Muy bien, ¿eh? Te gané por mucho tanto Estás siendo un contrincante fácil Te agradezco Me recuerda a Carrie ¡El Woody! ¡El Woody! A ver, ¿cuál? ¡Pristialidora mía! ¡Salida abajo! ¡Let it go! ¡Ay, no hombre! Está la de... ¡Muchacho! ¡Ya lo volvimos a ilusionar! ¿Está esa? Está la de... ¡Está la de... ¡Yo sé! ¡La odias! A ver... ¿No habrá nuevas de reggaeton? A ver... Pues investiguemos... A ver... Noche de fiesta... ¿Cuál pusimos? ¿Fiesta o noche de fiesta? A ver... Creo que pusimos esta... Sí... Ahora... Walking on Sunshine... También está... Dave... Y la otra, ¿cuál es? Busca... Busca... Busca reggaeton... A ver qué aparece... ¡Eso está padre! A ver... Solo déjame checo las otras... Timber... Dicen... Creo que a Timber ya la hemos bailado muchas veces... ¿Cuál quieres? Reggaeton... Un poco de reggaeton... A ver qué hay... Reggaeton... Yo nunca sé cómo escribir reggaeton... Busca re... A ver... Re... K... ¿No estaba de ratio? Yo creo que de ratio puedo estar... Busca así re... A ver qué te aparece... A ver... No... Creo que así no es... Canciones... Debe de haber una forma de decir... Mira... Géneros musicales... Géneros musicales... ¿Y cuál es? Latino... ¿Latino? Carnaval... Culiquitaca... Eh... Culiquitaca... ¿Quieres bailar Culiquitaca? ¿Y cuál es Coca... Coca Song? Cola Song... La de... La de Tim... Tiririn... Creo... Ah no... J Balvin... ¿Y la otra qué hay? Carnaval Boom... ¿Drop de Mambo cuál es? Achis, achis... ¿Qué está pasando? ¿Qué está...? Acá... Carnaval Boom... A ver... Vamos con el Culiquitaca... Ok... ¿Y drop de Mambo? Está chida pero... Está muy difícil... Culiquitaca... Sí... ¡Ay qué emoción! ¡Sc entré... Tocominal vamos a bailar el Culiquitaca... Tocominal... Sí... Tocominal... Sí... la de Sub Remote... Alright... La vida es una, es un Marabob... La vida es una, es un Marabobill... Estás intensa... Del bocate... Ah, se está chupando la patita Y luego bailo Me chupo la pata y luego bailo ¿Qué es la cara? ¿Qué hace? Me estoy concentrando Perdón Otro poquito, otro poquito, otro poquito Porque se muere de repente ¡Ay, qué bonito! ¡Está bien bello! ¡Está bien bello! ¡Ay, qué bonito! 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 ¡Está bien fiesta la morra! ¿Cómo vas a bailar? ¿Cómo vas a ganar, Gatito? A ver, ¿cuál eres? ¿No? Pero estás bailando increíble. No, lo estás haciendo increíble. Si quieres jugar, ¿cuál es? ¿Esta es la que bailamos ahorita, no? Dale, Juan Gatito. A ver, otro género. ¿Cuál? Pop. ¿Pop? ¿Era así, sí? ¡Qué padre las nuevas! A ver. ¡Hadley! Este no es... Es Harry. Entonces el otro no se llamaba T-Bone. Era un nombre fake. Se llamaba T-Bone. T-Bone. T-Arte. T-Arte, Hagrid. Gatito y Gatito Gracias. 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 ¡Qué pido! ¡Que hay una canción de RuPaul! ¡Sí, sí, that walk! ¡No mames! ¡Era va a ser muy feliz a Ama! A ver... Vamos a ver... ¡Oh! ¡Drivers License! ¿Cuál es esa? Una que se hizo muy famosa de Olivia Rodrigo. A ver esta correcta. Juanito, tú puedes... ¿Quieres una facultad extrema? No, esa es la facultad extrema. ¡Ah, esa es cool! A ver, ¿qué otros hay? ¡A ver! A ver... ¡Baja, baja, baja, baja! Deberíamos de buscar a ver si hay de tu favorita. ¿Qué es mi favorita? La Rosalía. A ver este, ¿cuál es? Esa es... No, no. Así no iba. Así no iba. Se lo acabo de inventar. ¡Hola, hola! ¡Es en el piso! No. Te la vas a fletar, ¿verdad? A ver, Magic. ¡Baja, baja! Baja. Fisical. Baja. Rather Be, Stay, versión inflable. Telephone. Top of the world. ¿Cuál es? Esa. La del cocodrilo. Chan Méndez. Esa? Es un cocodrilo. ¿Y quieres ser de cocodrilo? ¿Por qué Shawn Méndez es un cocodrilo? ¿Por qué Shawn Méndez es un cocodrilo? Shawn Méndez en su vida pasada fue un cocodrilo. Es algo que él ha contado muchas veces. Entonces pidió a Just Dance que sí, por favor, podían ponerlo. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Esa, 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 esa. ¿Esa, esa, esa? ¿Esa te gusta? Sí, sí, me gusta mucho esta canción. A ver. Es esa. Mira, también es de Just Dance 2023 Edition. Está bien, está bien, está bien. ¿Quién quieres ser? Yo, no, yo quiero ser el mamache. ¿Tú es el mamache? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, tú le haces así, malito. Se está riendo del mamache que hace... Eh, estás picando. Ah, no, soy yo. Eh, el oso aparece en otra canción en... Mr. Blue Sky, you tell us why. Hey, chécala. No. Es la canción del amor Mira por allá ¡A la mierda! ¡Me voy a morir! Ay, es muy bonita Todos los sueños tienen un significado ¿Mis sueños? ¿Mas 60 sueños? Sí ¿Qué? ¿Qué? Está saliendo el oso Ay, de hecho están conectadas las dos historias Mira, de la casita salió Ahora eres el oso ¡Mames! Ah, no Así sí eres El otro fue mientras al baño Vamos igual, eh Échale ganas ¡Ay, vamos igual! ¡No, mames! Sí, es verdad, mi padre Sí, es verdad que padre Eso Gané, gané, gané Pero íbamos muy igual Solo porque hice un yeah Mira cómo lo hacen Es stop motion Guau, qué padre Está muy bueno Ay, mira qué bonito Oye, eso me gustó Un chorral Eso significa que el otro El de Mr. Blusky También es stop motion Qué padre Mira, hasta puedes poner así como Emoji Está muy chido Oye, le metieron cosas muy padres Me está gustando mucho A ver, esta de Wanna Be Esa padre Can't stop the feeling Lo hubieran metido a la otra Sí La de Arcane Yo quiero ser Sara, por favor Tú vas a ser Wonderlof Te ponen lo hiciste muy bien, Juanito Oye, mira Le echaron un chorral de ganas a los videos Y todo Me gusta Twice Ahí están pasando el link Para que ustedes puedan probar también Just Dance 2023 edition, chicos Hola, hola Tiene mucho lore Hay lore, eh Sí Que es una de bolita Me da miedo Pues eres tú, eh Pues me da miedo Y yo soy Sara Creo que nos estamos ligando Nos estamos ligando Me acabas de llevar contigo What? Me acabas de convertir en una Just Dancer Te convertí oficialmente en una Just Dance Oye, qué bonitos dos videos Wow ¿Por qué me secuestrose yo? Bueno, bailaré Hey, ¿de dónde salió esto? ¿Pues a esto, amante? Sí ¿Cómo que sí? Hey, agárrenme la mano No Eh, 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 eh Eh, ahora llegó mi amante Ay, eh, eh, eh Me están ligando todo Me está en mi boca No No Me estás ganando Ay, no Casi Casi Vamos, Dari A fuego Gracias a mis supporters Agárrenme, nunca me agarras Me odias Eh, mira, mira Me odian, me odian Es que no puedo hacer varias cosas Pero si es tu paso de baile agarrarme No Sí 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 Me gustan mucho las pasos de esta No 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué estás parándome a bailar? ¡Porque estoy cansado! ¡Estamos con todos nuestros amigos! ¡Baila! ¡No tenemos tantos amigos! ¡Aquí sí, ahí está en el Comanche! ¡Y a Mamis! ¡E! 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 ¡A su máquina como diría mi abuelo! ¡A la madre sí! ¡Yo también me cansé! ¡No! ¡Me van a regresar! ¡Fuera de broma! ¡Quiero calore! ¡Porque esta es la de White! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Te metieron Lore! ¡Pues está muy padre! ¡Está muy padre todo lo que están haciendo con los videos! ¡Sí! ¡Sí! Es que hasta... ¡Hasta pusieron miniaturas y todo! ¡Me gustó eso! Ahí tiene que... ¡Mira! ¡Mira! Madison. ¡Bien! ¡Mira! ¡Mira! ¡Bien! ¡讓 uno! una última? Sí. Va. La que yo quiera. Tómate un break. Juan va a acompañarnos durante un break. Pongan la de... Si hay historia detrás, dicen que es porque van a sacar una peli. Hola. Hola, eso está perro. A ver. Es cierto, yo se había escuchado algo de una peli de Just Dance, pero hace muchos años, ¿no, Chad? ¿En serio? Dicen que Wannabe, pero... Hace como hace tres años se habló de eso, ¿no? A ver. O me lo estoy inventando. Dicen sí. Según yo sí había salido algo, pero hace mucho. Yo la verdad no había escuchado de eso, no sé si sea cierto. Vamos a ver la de Wannabe. Pues, chicos, como pueden ver, hay canciones muy, muy padres en Just Dance, así que los invito a que lo compren Just Dance 2023 edition. Eh... Sí es edition, ¿verdad? Sí. Eh... Para que lo jueguen, la neta, está muy chido. Yo siempre me divierto mucho jugando Just Dance. A ver, Wannabe, pero la versión fácil. A ver esta, pues. Ojalá esto viera para Wii. Uy, esto se ve difícil. Uy, esto se ve difícil. ¿De quién es esta, Chad? Sí, se llama. ¿Te la vas a rifar? Juan está muy cansado, pero se la va a rifar solo porque ustedes quieren esa. Qué nostalgia. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? No lo sé, Rick. Rubica. Quizás. Un cómic. Ah, perro. Está apresapadre, pero estoy bien troncada. No, pero esta no se entregó a predicción, esta es imprede, pero ni siquiera veo, señora acérquese, no tengo los lentes. Ay, guau, esta muy difícil, estoy, quieres cambiarla, estas muy perdido, no, dale, 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 ok, a ver, renaudar, renaudar, con ellos estamos un poco perdidos, y estamos en la extrema, que pedo, y pedo con la extrema. Hola, hola, hola. ¿Eso es K-pop? Sí. Pero ella, yo no la conocí, pero me gustó. Esa parte está chida. Sí, a mí también me gustó esta parte. ¿Sabes qué canción estaría chida que metieran? ¿Cuál? Oliver Tree estaría bien padre. Oh, Oliver Tree estaría bien padre en metal, y más porque los videos este la recono, entonces pudieron hacer videos bien padres con Oliver Tree. Sí, pero no voy a dejar de bailar. ¿Eh, me estás ganando? ¿O no? Yo creo que traímos el control al revés. Ay, cabrón. ¡Que quiero bailar así de padre! ¡Ay, hermano! ¡Te amo! Señora, es usted una terrorista. ¿Por qué? ¿Por qué no sabes bailar como ella? ¡Ey, bravo! Oye. ¿Dani? ¿Qué? No. Esta soy yo, mira. ¿Soy yo, no? Igual como quiera, esta iba sin predicción. Estaba muy complicada. ¡Ay, me cansé! Así es un muy buen ejercicio con esto. Vale, pues yo creo que nosotros por hoy ya estamos cansadetes. Juan se está encuerando. ¡Ah, no es Santa Claus! Pero, 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 ¿y los regalos? ¿Cómo que? ¡Ay, no! Sirve para ejercitarse. Sí, la neta sí, está muy padre. A mí me gusta mucho. Lo voy a dejar conectado para estarme echando unos buenos... Unos buenos Just Dance para que sea mi ejercicio del día. Gracias por aceptar bailar conmigo Just Dance. ¡Adiós, amigos! ¡Bye, bye! Saca la de con todo. Vale, chiquillos lindos, pues. Yo creo que por hoy lo dejamos aquí. ¿Qué? Por hoy lo dejamos aquí. Están pasando ahí el link para que ustedes puedan comprar Just Dance 2023 Edition. Como pueden ver, está muy padre, Ulrich. Me gustó mucho. Porque siento que sí le metieron un chorro de trabajo de diseño y todo. Lo de las playlists está muy padre. Que las miniaturas también ya tienen así como que dibujitos y todo el título. Me gustó mucho, me gustó mucho y me la pasé muy bien. Ya saben que a mí me gusta mucho bailar, así que puede ser cosa que hagamos más seguida. Miren, hasta tiré una esfera. Ya saben que si un día me quieren ver a mí bailar Just Dance, si estás solita, pues yo le jalo. Porque me gusta mucho. Y pues muchísimas gracias a los chicos de Just Dance por invitarme a jugarlo. ¡Adiós! Los amo mucho, Chatoide. Nos vemos el día de mañana, gracias por acompañarme a este segundo stream del día de hoy. Y mañana ya nos veremos para más, ¿ok? Ah, bueno, no sé, espérense. Al igual creo que mañana no prendo chat porque mañana es el directo de galletas de jengibre de Ama con Rivers, ¿ok? Entonces yo mañana voy a andar haciendo unas cositas. Voy a ir a mis clases de canto, voy a andar en otras cosas. Y luego en la noche nos vemos en el canal de Ama con lo de las galletas de jengibre. Igual si algo, si llego a prender, pues prendo. Y al igual si algo, pues si tengo poquito tiempo, pero tengo tiempo, hago un IRL así chiquito, ¿ok? Ya veremos. Muchas gracias por todo, gracias por acompañarme. Nos vemos el día de mañana, espero que se lo hayan pasado bello. Y compren Just Dance 2023 Edition con el link que están pasando en el chat y que tienen en el comando. ¡Adiós!